Hispano Suizas presentó el primer simulador virtual de conducción que permite conducir el hipercar Carmen Boulogne por un recorrido que emula el mítico circuito urbano de Montjuic. El Carmen Boulogne rinde homenaje al patrimonio de las carreras automovilísticas de Hispano Suiza y ofrece una experiencia de conducción única que se ha reproducido utilizando las últimas tecnologías en este simulador. 1.100 caballos de potencia proporcionados por cuatro motores eléctricos, dos en cada rueda trasera, una velocidad máxima de 290 km hora y una aceleración de 0 a 100 en menos de 2,6 segundos. El simulador, el trabajo de I más D, ingeniería detrás del Carmen Boulogne y el papel de Hispano Suiza como germen de la industria de la automoción en nuestro país, han protagonizado la mesa redonda en la que ha participado el CMO de Hispano Suiza Víctor Cobos, el CEO de Mobile World Capital Eduard Martín, Luis Pérez Sala, expiloto de Fórmula 1 y driver, ambasador de Hispano Suiza y Pablo Suárez, piloto de pruebas de Hispano Suiza. Hispano Suiza es una histórica marca de automóviles española, propiedad de cuatro generaciones de la familia Suque Mateu. Hispano Suiza, fábrica de automóviles S.A., fue fundada en Barcelona en 1904 por Damián Mateu, con la ayuda del director técnico e ingeniero Marc Birkid, también socio de la empresa. En 2024 cumplirá 120 años siendo una de las marcas con mayor legado de la historia de la automoción. Entre 1904 y 1946, Hispano Suiza fabricó más de 12.000 vehículos de lujo de grandes prestaciones y 50.000 motores de avión. En 2019 la marca presentó el hispano Suiza Carmen, su Hipercar 100% eléctrico y un año más tarde elevaría la apuesta con el hispano Suiza Carmen Boulange. En total suman 24 unidades exclusivas y limitadas. La primera unidad del Carmen Boulange en Estados Unidos se entregó en 2022. 120 años después y siguiendo la estela de la exitosa hispano Suiza, el bisnieto del fundador Miguel Suque Mateu sigue preservando la marca, aportando ímpetu y dinamismo con una clara vocación de futuro y permanencia.